¡Hurrem! ¡Hurrem! ¡Espera! Dime, ¿estás bien? Increíble. El sultán me curó. No me dejó ni por un minuto. Estás aún más hermosa. ¿No era hermosa antes? El sultán cuidó de mí y me trató con mucho afecto. Dime, ¿cómo está todo aquí? Maide Bran está mal. Llora todo el tiempo por el aborto y la pérdida del hijo. El sultán la regañó mucho. ¿La regañó? ¿Cómo? Él le gritó y estaba furioso por lo que te hizo a ti. Señorita Hurrem, Su Majestad el Sultán Suleyman ha enviado un cofre de regalos. Mira eso. Envíe el cofre a mi habitación. María, ven conmigo. Vamos a ver los regalos de Su Majestad. ¿Cómo te convertiste en musulmana? Primero debes recitar la shahada. Soy testigo de que no hay otro dios que Alá. Y que Mahoma es su mensajero. Y si sale de tu corazón, ya te convertiste. Después de eso, aprendes los pilares. Toma esto, María. No, Hurrem, es tuyo. María. Tómalo. Eres mi única amiga aquí. Mereces más. Gracias. También eres mi única amiga. Y esto también. Este palacio será mío algún día. Todas las concubinas se arrodillarán ante mí y obedecerán mis órdenes. Todas estarán a mi servicio. Y tú estarás a cargo de ellas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.